Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y fíjese que la exposición 50 años de los Beatles en América fue presentada en la Biblioteca de México en el DF y aquí están todos los detalles. Todo un éxito ha resultado la exposición 50 años de los Beatles en América, la galería presentada en la Biblioteca de México en el Distrito Federal, cuya convocatoria ya rebasó las expectativas. En siete días hemos pasado los más de 5.600 visitantes ha sido una exposición muy afortunada donde hemos tratado de evocar ese primer momento que llegaron los Beatles en América. Es así como la Ciudad de México conmemora medio siglo de la llegada de la banda al continente americano. La exposición muestra carteles, portadas de discos, objetos de coleccionistas que encierran cinco décadas de historias y recuerdos. Amigos, ahora acompáñenme a mostrarles parte de los objetos que reúne esta colección. Hoy todos tenemos la posibilidad de guardar miles de canciones a través de nuestros iPods, pero este es un especial de los años 60's donde se podían guardar 50 LP, 50 discos de vinil. Esto fue realizado en los años 60's, junto con estas cosas que salieron al mercado de manera internacional como cerillos, como cerillos, loncheras, este termo y un delantal con la imagen de George, Paul y Ringo. Y ahora miren estos muñequitos, son los primeros juguetes de los Beatles. Cada uno de ellos tenía un costo de cinco dólares en 1964. Hoy día pues ya son miles de dólares los que valen estas piezas en las subastas en el mundo. Y para terminar les voy a presentar esta que fue la última portada del disco de Adiós de los Beatles. Además de la exposición, la Biblioteca de México ha planeado la proyección de películas sobre el cuarteto durante las noches de sábado. El próximo domingo 2 de marzo a las 2 de la tarde se llevará a cabo un magno evento que recordará la música de los Beatles con el grupo Morse. La exposición es gratuita y estará abierta al público hasta el 30 de marzo con horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informó Juan Martín Aguilar. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.